Llegaste a mi vida a tiempo Si no fuera por ti, estaría yo muerto Me rescataste a tiempo Si no fuera por ti, estaría yo muerto Me rescataste a tiempo Si no fuera por ti, estaría yo muerto Si no fuera por ti, señor Si no fuera por tu amor Por tu gracia y tu perdón Mucho tiempo destruido, perdido, acabado Buscando una salida a mi problema Un día me asaltaron y mis cosas robaron El tipo no sabía qué de ese día Las cosas cambiaron, lo andaba buscando Para arrancarle la vida Así llevaba yo mi vida, sin ninguna restricción ni medida Estaba en una rebeldía sin pausa Eso es lo que la calle causa Para andar seguro, andaba armado Con una cochila no quería comprender Que Cristo me quería socorrer Una nueva vida en mí La gente iba a ver Hoy en día, soy un hombre nuevo Comence de nuevo Solo Jesucristo produce el renuevo Llegaste a mi vida en mí Llegaste a mi vida a tiempo Me salvaste a tiempo Si no fuera por ti, estaría yo muerto 193 fue el nacimiento 193 fue el nacimiento Tantos recuerdos en mi mente Tanta lucha, tanta hipocresía de la gente Pero tú siempre presente Recuerdo cuando me salvaste de la muerte Cuando por la noche te sentía a mi lado Diciéndome el pasado ya es pasado Me diste una nueva vida Como tú resucitado Porque por tu amor y tu misericordia Mis pecados habías perdonado Por eso te canto Señor Agradecido estoy contigo Me hiciste un nuevo ser Me hiciste un nuevo ser Me diste una nueva vida Y camino confiado Porque desde arriba tú me cuidas Llegaste a mi vida a tiempo Me salvaste a tiempo Si no fuera por ti Estaría yo muerto Llegaste a mi vida a tiempo Me salvaste a tiempo Si no fuera por ti Estaría yo muerto Ey, este es el remix Alien de producer Yafet el urbano Oye, solo Jesucristo Hace un cambio Radical en tu vida Ven a sus pies Él lo hará En todo este tiempo Me he podido dar cuenta De que mientras más cerca estamos de Dios Más difícil es el camino Pero más fuerte Nos hace su presencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!